hola chicas chicas y chicos qué onda cómo están todos bienvenidos una vez más a este su canal chica práctica puntocom yo soy norma para los que no me conocen el día de hoy les traigo un tip de belleza para todas mis chicas chicas amigas del otro lado hola oigan pues bueno el tip que les voy a compartir el día de hoy es para que logremos que nuestra pestaña luz que como si trajéramos pestañas postizas pero no son nuestras propias pestañas es un tip excelente que obviamente lo pueden usar diario súper fácil súper 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 así que bueno vamos al paso a paso del vídeo del día de hoy pero primero échenme los ingredientes es lo que necesitamos el día de hoy necesitamos secadora para el pelo y necesitamos nuestra máscara de pestañas sólo estas dos cosas es lo único que necesitamos para tener unas pestañas así enormes preciosas tipo postizas y pues bueno aquí les enseño cómo se hace primero nos vamos a aplicar el rímel o mascar como le llamas tú en tu país déjame en los comentarios a lo mejor tienes alguna otra forma no de llamarle pues yo la verdad le llamo rímel entonces nos vamos a poner el rímel también punto importante se pueden enchinar las pestañas un poco antes si quieren o también se las si no tienen en ese momento enchinador se los pueden dejar normal como las tienen y este efecto de todas formas se las va a levantar más pero bueno yo sí les di una en china dita porque la verdad que mi pestaña completamente de como de caballo así que vamos les voy a enseñar nos ponemos la máscara vamos a tomar nuestra secadora así con el mango hacia afuera verdad para que sea más fácil y lo vamos a poner en aire totalmente frío vean el pelo también por ahí tienen peinado verdad de una vez ahí va quedando vamos a ver la segunda capa de verdad que el aire en la pestaña no nos molesta porque nada más le estamos haciendo en la pestaña en no directamente al ojo así que lo tienen que dirigir muy bien hacia arriba si se ve la diferencia no ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojo ya pueden maquillarse los ojos y vamos a ver qué tal se ve el resultado final chicas chicas y chicos que les pareció el vídeo del día de hoy denme un dedito arriba si les gustó también no olviden aquí en los comentarios pueden escribirme qué les pareció este tip si se les hizo lo máximo porque para mí sí es lo máximo vean el ojo se ve más abierto como que más profesional pues nos dura todo el día no se nos no se nos bajan ahí no quedan muy bonitas pues bueno yo les veo el próximo vídeo la próxima semana no olviden de suscribirse a mi canal los que ya están suscritos les mando un beso de koala pero más tronado a todos bye